Hoy hemos convencido a Andrés para que nos cuente más sobre su trabajo. En el año y medio que lleva en la empresa de Javi, se ha convertido en una pieza clave. Digamos, lo que es en sí toda la parte, el orden que digo yo, porque dentro del caos que tenemos, Andrés pone orden. Entonces, nos pone orden a mí, y pone orden a Musa, y al fin y al cabo, pues se viene a coger también con nosotros. Sí, yo me dedico a recoger en el campo y luego voy a la nave, preparo las cajas para los mercados, preparamos manojos, las cestas para los clientes. En esta empresa somos polivalentes todos, no hay una sola función. Lo va ordenando todo, lo va dejando todo bonito, que luego a la hora de que venga mi hermana a vender al mercado y las cajas estén así, es gracias a Andrés. Entonces, Andrés, tu jornada laboral será completita. A las seis y media de la mañana, me levanto, desayuno y ya, me pongo la nave. Al lío. Me cogemos las furgonetas y nos vamos a los campos. Primero al invernadero, para que con el calor que hace, pues cuanto antes me lo quitemos mejor. Eso. Y luego ya los campos al aire libre, a mover a la almohada. A bañarnos en sol. A bañarnos. Echaste currículum, pagaron tu cáusula de rescisión, ¿cómo fue tu fichaje? Pues me lo dijo su hermana, me dijo que si quería ir a echarles una mano. Que tenía mucha faena. Que teníamos mucho trabajo. Había, había, había faena, había. Y nada, pues allí que fui, no me lo pensé. Yo al principio, pues sí que conoces el producto, conoces las verduras, las manzanas, todo. Pero no sabías lo que había detrás. Hay que ver lo que hay detrás, ¿eh? Eso es cuando empiezas a valorar un producto. Pero, ¿tenías experiencia previa en el campo? Yo no había ido al campo en mi vida. Es un chico acuático. Yo de agua. Yo he trabajado muchos años en una piscina. De segurrista, monitor de natación. De segurrista y entrenador de salvamento. Es entrenador de salvamento. ¿Qué es lo que más y lo que menos te cuesta hacer en tu trabajo? Lo más fácil, yo creo que preparar las cajas de los clientes. Y lo más complicado, siempre hay alguna hortaliza, alguna verdura que te gusta menos coger. Por ejemplo, la judía verde es una lata. Pasamos casi una hora, hora y media para coger una caja de judía verde. Que luego la gente se queja del precio, ¿verdad? Luego la gente se queja del precio. Yo la invito a que venga a cogerla con nosotros. Sí, la judía verde es un plazo. Que el precio está muy bien. Alguien nos ha chivado que el campo te ha transformado físicamente. Cuenta, cuenta. Yo no he sido, le podemos echar la culpa a mi hermana, ¿no? Sí, se la podemos. Mi hermana. Yo he perdido 14 kilos desde que trabajo en el campo. Pues el esfuerzo físico y el movimiento, el estar activo, es lo que hace que no... Que como igual, que es que yo como igual que comía antes. Y se ha puesto muy guapo. Dilo tú, Marina, dilo tú. Claro. Él necesita gimnasio. ¿Eso es verdad, eso? El gimnasio, mira, ¿eso qué te ahorras? De hecho, me he dado de baja. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.